Continuamos con más y es que todos queremos saber cómo está el tiempo y aquí Guerrino está lista con su esperado pronóstico. Jackie, ¿qué está pasando con esta insoportable ola de calor? Ay Michelle, de verdad que hoy sí tenemos de todo en el menú del mapa. La buena noticia es que esta ola de calor se estuvo reportando en casi 30 estados. Lamentablemente es muy típica para esta época de verano, pero lo que sí, pues ya no sentimos esas altas temperaturas que estuvieron sobrepasando los 100 grados. Al menos ese es el caso en Texas. Como podemos observar, por aquí la lluvia le está poniendo fin a esa ola de calor que ustedes estuvieron sintiendo y de hecho también le pone fin a esa fuerte sequía. Pero por aquí hay gran preocupación porque tenemos esta perturbación en el oeste del Golfo de México. La gran pregunta es, ¿esto va a tener algún desarrollo? Por supuesto, tiene un 40% durante los próximos cinco días. Nosotros con nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez, estamos monitoreando muy bien esta área. De gran interés para ustedes en Copper Christie, en Houston, en toda la costa este de Texas, en Louisiana también. Lo que sí trae fuerte actividad de lluvia estaría ayudando también a Louisiana con la sequía. Por aquí tenemos esta perturbación. Hay una gran posibilidad de un gran desarrollo durante los próximos cinco días. De gran interés hacia la costa norte de Venezuela. Para ustedes también en Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.